Futaro es un chico solitario amargado, lo único que hace es estudiar mucho, su familia está teniendo problemas con el dinero y se encuentra con muchas deudas, un día como cualquier otro llega el horario del almuerzo y después de pedirse lo más barato va a sentarse, pero justo una chica misteriosa se siente en la misma mesa, como ninguno de los dos quiere cambiarse de mesa se sientan juntos. La chica ve la nota de nuestro prota y cuando ve que son perfectas literal se saca 100 en absolutamente todo, le pide ayuda al prota porque a ella le va mal en todo, pero en vez de ayudarla Futaro le dice que va a engordar si sigue comiendo tanto, que no piensa ayudarla y se va. Después de eso la hermana de Futaro lo llama dándole buenas noticias, el padre le consiguió un trabajo de medio tiempo como profesor de apoyo para la hija de una familia rica que se acaba de mudar a la ciudad y la paga va a ser 5 veces la media. Con esto en mente el prota vuelve a clase y ve a entrar a la chica misteriosa del almuerzo, su nombre es Itsuki y la descripción encaja justo con la descripción de su nueva alumna, entonces Futaro intenta acercarse a ella pero no tiene suerte. Al otro día en la hora del almuerzo vuelve a intentar acercarse a Itsuki pero ella se sentó con otras 4 chicas, acá es donde conoce a Ichika y a Yotsuba. Después del colegio sigue persiguiendo a Itsuki para pedirle disculpas y acá se encuentra con otras 2 chicas, Nino y Miku. Futaro persigue a Itsuki hasta su casa para pedirle disculpas antes de la clase que tiene que darle, acá es cuando se da cuenta de que las 5 chicas que conoció son quintillizas, viven juntas y a todas les va mal en los estudios. A pesar de ser idéntica por fuera, cada una tiene su personalidad bien marcada, Yotsuba es super alegre, Miku no se ríe nunca y es muy tímida, Nino es la maldad en persona y Itsuki es la más orgullosa y la mayor de las 5, Ichika, siempre trata de ser la más madura. En el futuro, Futaro, nuestro prota, se va a casar con alguna de las 5 pero todavía no se sabe con cuál. En la primera clase que Futaro les va a dar es un fracaso, la única que quiere prestarle atención es Yotsuba, el resto lo ignora, hasta que en un momento Nino cambia sospechosamente de actitud, se pone a preparar algo para comer y le ofrece agua al prota, cuando toma el agua se queda dormido al segundo y se despierta en un taxi en la puerta de su casa, Itsuki lo llevó y le dijo que no vuelva a darles clases. En este momento aparece la hermanita del prota, Raiha, y al ver a Itsuki dice que quiere conocer a la alumna de su hermano y le invita a comer. Mientras están cenando, la hermanita del prota comenta que ahora con el nuevo sueldo de Futaro van a poder pagar muchas de las deudas que tenían, esto toca el corazón de Itsuki y le dice que puede seguir yendo a dar las clases pero que ella no va a estudiar con él. Al otro día Futaro les da para hacer un examen y le dice que a la que le vaya bien no tiene nada que enseñarle, entonces la va a dejar libre, pero a todas les va mal. Acá es cuando se da cuenta de que a Miku le encanta la historia japonesa, entonces hacen como una especie de competencia, con esto se gana Miku y empieza a prestar atención a sus clases. Con esto ya son tres las que prestan atención a las clases, Miku, Ichika y Osuba, las demás no, Itsuki solo lo ignora y Nino le hace la vida imposible hasta el punto que un día le organiza actividades a todas sus hermanas para que se vayan cuando está Futaro, la única que queda es Miku, pero entonces la desafía a una competencia de comida, en la que Futaro hace de juez. A pesar de que la comida de Miku tiene un aspecto horrible, él se come todo y dice que le gusta, es acá cuando Miku empieza a tener sentimientos por Futaro. Nino dice que nunca va a aceptar a Futaro porque es un intruso que se mete en su casa. A pesar de que casi nadie toma clases con Futaro, Itsuki le lleva el sueldo, pero se gasta en gran parte en un arcade. Cuando llega el día del festival escolar, Nino reservó un lugar especial para que las cinco puedan ver los fuegos artificiales juntas. Es un momento muy especial para ellas, ya que antes de que fallezca su madre, solían verlos con ella, las seis juntas. Pero cuando llega el momento de los fuegos artificiales, todos se pierden y ahí chicas la van a buscar de emergencia del trabajo. Es actriz y tiene una audición y Futaro la acompaña. Cuando vuelven todos, los fuegos artificiales terminaron, pero se juntan a tirar otros fuegos artificiales en un parque. Están por llegar los exámenes y el padre de las quintichisas llama a Futaro y le dice que si alguna de las cinco desaprueba un examen, lo echa como tutor. Como Itsuki todavía no le presta atención y discute enseguido y Nino lo odia, tiene miedo de que alguna, en especial Nino, desapruebe los exámenes a propósito. Llega el día del examen, pero llegan tarde al colegio. Después de poder entrar haciéndose pasar por Yotsuba, todo el grupo, incluido Futaro, hacen los exámenes. Cuando les dan las notas, no es lo que esperaban, cada una solo aprobó una materia. Cuando Futaro va a despedirse de las quintichisas, el padre lo llama para echarlo oficialmente, pero Nino le saca el teléfono y le dice que rompieron su propio récord, nunca habían tenido notas tan altas y hasta llegaron a probar una materia cada una. Esto es muy raro, viniendo de Nino, es la primera vez que es buena con Futaro. En una charla seria, Yotsuba le dice a Futaro que todas sus hermanas están cambiando, y es gracias a él, pero él le responde que tiene que agradecerle a ella, porque fue la única que le prestó atención desde el principio. Y ella, en un tono muy serio, le responde, es porque me gustas, y después de unos segundos tensos, agrega, jajajaja, mentira, xdddd. Acá pasa algo muy importante, nos cuenta que cuando estaba en primaria, Futaro que en ese momento tenía el pelo rubio, fue de viaje con el colegio a Kioto, en ese viaje conoció a una chica de la cual se enamoró, esta chica es alguna de las quintichisas, pero Futaro todavía no lo sabe, él tiene siempre una foto de él con esa chica en la billetera porque la sigue amando. Una vez, Nino ve solamente la mitad de la foto, donde aparece Futaro con el pelo rubio, y ella se enamoró a primera vista, Futaro le saca la foto rápido y le dice que es su primo. Cuando vuelven a clases, Futaro se entera de que va a haber un viaje escolar en los próximos días, lo especial del viaje es que hay una leyenda, que las parejas que bailan en el fogón del fin del viaje terminan juntos para toda la vida. Con esto en mente, Miku se propone pedirle a Futaro que baile con él, pero justo este día, la chica le pide que se haga pasar por ella, y cuando está disfrazada, uno le invita al baile del fogón. Justo aparece Futaro para sacarla del apuro, y dice que ya habían dicho de ir juntos, y Miku rechaza al tipo. Llega el día del campamento escolar, pero como la hermana del prota estaba enferma la noche anterior, tuvo que quedarse para asegurarse que esté bien, por lo que se le hizo tarde y se le fue el bus del viaje, pero aparecen nuestras quintichisas favoritas y van los seis en un auto hasta el campamento, pero en el medio los agarra una tormenta de nieve, y están obligados a quedarse a pasar la noche en una posada. Por magia del guión, tienen que compartir una habitación los seis, y acá Ichika empieza a enamorarse de Futaro, en realidad ya venía sintiendo algo, pero acá se hicieron más fuertes. Al punto de que cuando Futaro estaba todavía dormido, se acercó hasta casi besarlo, cosa que vio Izuki, pero como estaba el reflejo del sol, no llegó a ver quién era. Cuando está por salir de la posada, descubren que su colegio estaba parando en la misma, así que siguen viajes con ellos. Una vez en el campamento, Futaro y Yosuba son los encargados de hacer la prueba de valor, básicamente se disfrazan y se esconden en el bosque, mientras el resto de alumnos pasan en grupos de dos. Cuando es el turno, Izuki y Nino salen corriendo y se separan, entonces Futaro sale corriendo atrás de Nino, porque estaba yendo hacia un barranco peligroso, y logra alcanzarla, pero todavía tenía la peluca rubia del disfraz, por lo que Nino piensa que es el primo de Futaro de la foto, y ella se enamora perdonamente de él, y lo invita al baile del fogón. Cuando aparece Izuki en escena, Futaro desaparece. Más tarde, están todos ayudando a preparar las cosas para el fogón de mañana, mientras sacan los troncos de un depósito, Ichika y Futaro se ponen a hablar, y Futaro le propone no bailar al otro día, porque tiene que elegir entre bailar con ella o bailar con Nino, haciéndose pasar por su primo, pero Ichika se pone a llorar. Cuando esto pasa, justo entra gente, pero ellos se esconden, y como no los ven, cierra la puerta con llave, dejándolos encerrados. Después de un tiempo, y de que pasen cosas que no pasan en la vida real, como que se mojen y queden en una posición suculenta, los encuentran. Al otro día, cuando se levantan, el prota se siente enfermo, pero Yosuba lo obliga a hacer la actividad del esquí, la única que no va es Ichika, que también está enferma. Mientras hacen un juego, nos damos cuenta de que Miku lo ama de verdad a Futaro, y que Izuki lo empieza a aceptar. Después de todo esto, Futaro colapsa de lo mal que se siente, y se vuelve al hotel a descansar. Nino va a esperar al primo del prota, pero obviamente nunca llega, entonces cada uno por su cuenta, intentan infiltrarse en la habitación de Futaro para cuidarlo, y se ponen felices de saber que todos lo aceptan ya. Y así termina la primera temporada de Gotobu no Hanayome, o más fácil, a Kintishisa. La verdad es que al principio parece un Halo en común y corriente, pero tiene un buen desarrollo de personajes en la segunda temporada, esto se explota mucho más, y para mí es mucho mejor que la primera. Si llegamos a la meta de 50 likes, hago el resumen de la segunda temporada, no se olviden de comentar, suscribirse. También pueden seguirme en Instagram, donde hago las encuestas y hago mini resúmenes de las series. Esto es todo por hoy, yo soy Animubu, hasta la próxima.